¡Qué bueno que llegaste! Ahora sí, ya podemos comenzar. Sean bienvenidos una vez más a TurboFostom, yo soy Chad y les doy la introducción a una nueva serie que vamos a tener de Death Jam Fight for New York, el mejor juego de peleas de la historia. Bueno, al menos a mi parecer, la neta me gustaba un chingo, le he dedicado demasiado tiempo, por cierto, me salte un poquito lo de la personalización del personaje porque soy muy indeciso en ese aspecto, la neta ahorita ya verán cómo se ve mi personaje, cómo se ve acá mi luchadorcito o mí mismo, realmente somos como dos gotas de agua, somos bastante parecidos, ya lo verán, ya lo verán. Pero como decía, para mí el mejor juego de peleas que ha existido en la vida, súper genial, es lo mejor de la vida, está lo verán, aunque vean ahí a todos cuadritos a los amigos, nuestros luchadores se ven. Pero oye, creo que nunca han hecho al menos algo parecido, o sea, que respete esta misma, cómo se diría, esta misma, pues ondita del juego, de tener sus especiales, de llevarse en la calle, todos los raperos que tenía este, este juego. El roster estaba, estaba cañón, tenía varios pesados aquí, pero no se ha vuelto a hacer nada, hicieron una versión, creo, mejorada para el, para, pues, las consolas siguientes. Ah, mira, qué bonito, mira, somos como dos gotas de agua, de hecho, traigo esa sudadera ahorita mismo. ¡Ahora, hijo! Tengo que dar el primer golpe. No, no, me dieron el primer golpe del juego, no se preocupen, esto va bien, mira. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Está, está muy cabrón, pero... ¡Pepe, Pepe, espérate, vengas para acá! ¡Óndale, mijo! Puro pinche cultura de lucha libre mexicana. ¡Ay, cabrón! Va, 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 sí, entendí, entendí. ¡Ah! ¡Ah, maldita sea! A ver, cabrón, estás muy pinche loquito, ¿no? A ver. Ahí sea, pinche rezada. ¡Ole, carnal! ¿Este no venía? Con toda la intención de participar. Mira, mira qué satisfecho se debe. Como hice mi trabajo, me sentí bien. ¡Hijo de su madre! Como que tienes ganas de... ¡Oh, de nuevo una botellita! Ahora, escuchar música, mijo. Ok, sí. Sí, 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 sí. No sé qué decía. ¡Oh, de escuchar música! De nuevo nuestro Blazing. No tienes que decir nada, mi amigo. ¡Tenemos Blazing! ¡Venga! Nuestro movimiento especial. Que al principio te da una bien chafa, sí. Bueno, ni tanto. Ese era como un sangriento bien loco. ¡Órale, mijo! ¿Quieres revisarme la rodilla y ver cómo se ve? Por favor, gracias. Así me metí una buena tranquisa. Me dejó madreadísimo. Pero salimos victoriosos. Salimos con todo el porte de ganador de esta pelea. Y es la primera. La primera de muchas. ¿Por qué vamos a acabar? Mira, nos dieron el nuevo movimiento de piedras en los riñones. Estaba chido. Eso lo usaba demasiado. El que usaba más, creo que era el de Ice Tea. Que era este... El de el cascanueces. Le decíamos vulgarmente. No sé si se llamaba así. Ahorita lo veremos. Ahorita lo veremos. Si podemos. Si podemos con el segundo. Con el buen Bob. O BQ. O BBQ. No lo sé. No conozco a todos los raperos. Pero a eso déjame decirte que gracias a este pinche juego. No sé. Tengo ese gusto por el hip hop. Ahí conocí muchos de los artistas de ahora. Que digamos que no soy fan. Así que digas. Güey. Lo sigues todo el tiempo. Sigues cada paso de lo que hace. Pero sí me gustan algunas de las rolas que vienen manejando. ¿Verdad? ¡Ah! Me salté mi. Me salté mi. Y este... Pues no es que me he temido ese cabrón. Pero... Me salté mi frasecita. No puede ser nada. ¡Eléjate! ¡Eléjate! ¡Ve, ve, ve! ¡Que se meten, puercos! ¡Que se meten! ¡Suélteme! ¡Ay, joder! Estoy un pinche mareadote. Es que hace rato peleé, carajo. ¡Vale! ¡Vale! ¡Comas ese poste! ¡Comas ese poste! Para esta bocina pero no me gusta bajar. ¡Vale! ¡Vale, mijo! ¡China de chingas! Se enojó. Se enojó. ¡Tanquilo, piche! ¿Le pegué a alguien del público? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, joder! ¡Qué pinche bola! ¡Sí, carajo! ¡Sí, carajo! ¡Sí, chérate este combo! ¡Ay, joder! ¡Órale! ¡Qué te pones loco! ¡Qué se pone loco! ¡Se pone a presumirme aquí, carnal! ¡Si aquí yo soy el bueno! ¡Aquí yo soy el bueno! ¡Ni especial necesité para tirarte! Ya que estás allá bajito, échale una pulidita a mis zapatos. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Qué juegazo, maldita sea! ¡Maldita sea! Tengo que decirles que este juego lo acabé como 47 veces. Nunca de la mejor manera, pero sí, este... Sí, 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 siempre con toda la adrenalina, todo lo que da. ¡Woo! Venga, no quiero escuchar nada ahorita, sino que nos quedamos de aquí hasta mañana. Ahora sí voy a ir al gimnasio, ¿no? Para subir un poquito acá de... De... Poder, de estrategia, de técnica, todas esas cosas, ¿no? ¡Velocidad! Mira, tengo... ¿Cuánto tengo? 400. Ah, sí, hay que subirle uno a cada uno. Como siempre lo hacía. Desde siempre. ¡Rudeza, verón! Vamos a ver. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Tal vez no sobra, tal vez no sobra. Velocidad, claro que sí. Y... ¡Salud! ¡Vámonos! Por el momento no tenemos nada. No tenemos, este... Bueno, no hay que acabar en la fundación, mi amigo. De Foundation, ¿no? No hay nada. Mucho ya ni sabía ni que eran raperos, la verdad. Yo pensé que no, se habían creado esos juegos. Digo, se habían creado estos personajes para el juego, pero resulta que sí. Sí, eran y eran bastante chidos. Como les digo, hay algunos, este... Hay algunos que sí escuchaba, otros que hasta el día de hoy no he topado ni quién demonios son. Ya me dirán después quién carajos eran. ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué pasó, carnal? ¡Ándele! Ya soy más veloz, mi amigo. Acabo de ir al gym. Subir un poquito las stats. A ver, a ver, cómete ese poste, mi amigo. Hay que traer esa hambrita. ¡Oh, duele, papá! ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya estamos bien, ya estamos bien. Ayúdame, carnal. Ayúdame, porque esto va a estar pesado. ¡Eso! ¿Cómo no? ¡Ya me encabroné! Ya ando con todo. Ni siquiera una gota de sudor. He tenido que tirar. Que esto se acaba. Ah, no es cierto. Me había emocionado. Justo cuando dije esto, se acaba. Así me quedé. Y vi que estaba su vida prácticamente llena, ¿verdad? ¡Ayúdame, carnal! Ahora sí. ¡Oh, duele a la mística! ¿Cómo no? Vamos a tirarlo. ¡Ore! ¡No! ¡Ocha! ¡Ah! ¡Miren nada más! ¡Qué buena! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buenos golpes! ¡Qué buena técnica! Me sirve mucho ir al gym con el buen Henry Rollins. Haga unos... Que me sirva de sparring. Me pagan un buen de barro, ¿eh? Por rifarme. Casi mil dolarucos. Así que la ropa que... Que me compré costó bastante barata. Lo único... Lo que costó un buen... Fue la cadenita. La cadenita es de plata nada más. Y me costó 500 dolarucos. O sea... ¡Bueh! Tienen que darme... Darme buen barro, ¿eh? Vamos a acabar con la fundación. ¿Quién es el último? El buen Omar Ips. Omar Ips. Aquí pondré una foto de quién es. Si la encuentro. Pero sí, sí. Todos... Creo que todos son reales. Ya saben, ¿no? La mayoría de todos conocen a Snoop Dogg. A... Redman. A Ice-T. Sean Paul. Cosas así. ¿Cómo ríos, Sean Paul? Creo que gracias a ese juego me voy a superfan de ese canal. Pero, o sea, en el juego este güey está pesadísimo. Se pone bien el otro. Solo en un par de canciones lo he podido así como... ¿Cómo vencer chido? ¡No, no, no, no! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Vete, Ips! ¡Suéltale, suéltale! ¡Eso! ¡Ayúdenme! ¡Eso, papá! Vamos a darle un... ¡Agarra fuerte! ¡Ole! ¡Um! Que me enseñaron en el gym. Venga. Espérate, camarón. No te estás como más loco porque aquí... Nos amenacemos mal, ¿eh? Como que se fueste, mi amigo, trae hambrita. Vamos a cargar. Vamos a acabar esto rápido. Vamos con todo. Vamos con una velocidad encabronadísima. ¡Ey! ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? Vamos a acabar con especiales de... Esta velea. Adiós. Adiós. Sueña con los angelitos, mi buen amor. Amor. ¡Ja, ja! ¡Omar, Ips! ¡Ay, güey! Ya me ensarteo horriblemente ahí. Es Omar. ¡Omar! ¡Omar! ¡Omar, chingas! ¿Quién llamarle menos amor? Bueno, o sea, es que también... No puedo negar que tiene lo suyo. ¿Verdad, Omar? Nos vemos rapidísimo, ¿eh? Con la Foundation. Me latió, me latió, me latió. No, no quiero mensajes. Están chidos, pero no, estaríamos tres días aquí. ¡Uf! Vamos a iniciar. ¡Ah! Estoy indeciso, ¿eh? El límite. ¡Oh! Club 357. ¿Verdad que la versión original de este juego... ¡Ah, mira! Este, no, sí, 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 este, 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 porque me da el buen casca nueces. La versión, este, previa de este... Va, 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 carnal. Mira ese celular sote y mira nada más. Ya no hacen celulares tan chidos como antes. Ahorita son todos aburridos. Estos son un pinche cuadro. Antes se giraban, daban vueltas, se abrían. Cambiaban tres pantallas más cero. Están chidos. Entonces, el juego original se llamaba... Este, Dev Jam Vendera. Nunca lo jugué. No tuve la oportunidad. Pero qué bueno que empecé con este, porque este me dejó a su super hype en toda esa onda. Y como les dije en un principio, nunca han hecho otro juego igual. Al menos, a mi parecer. Si lo hay, coméntenmelo, porque sería chido probarlo. Porque, como decía también, y no sé si acabé de decirlo, la verdad no recuerdo. Ándale, conche raspadota. Que el juego siguiente... Ey, 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 aguanta, aguanta. Bueno, conche distinto. Ya, carnal. Vale. Voy a aplicar la ley y el orden. Ándale. No, no, no. No, si le voy a pegar una patada. Tú lo viste, tú lo viste. Vamos a las redes, a las cuerdas. Ay, ey, ey, ey. Esquina, esquina. Eso. Vieron la entrega, después a esta. Sí, la vi. No la jugué así en su totalidad. Pero ya exageré. O sea, sí, esta madre era exagerada. Vean. ¡Bum! Este, el siguiente, nada más, era horrible. O sea, todo saltaba como lo cielos. O sea, ya parecía más un... Chico, ya... No, caral. Este, ya parecía más un juego de Dragon Ball que... Qué death jam. Y fíjate que pintaba chido, ¿eh? Podrían haber hecho de esto una franquicia así súper... Suéltame, suéltame, hijo de tu madre. ¡Suéltame! Yo creo que podrían haber... Hecho una franquicia muy chida de esta onda. No sé si en algún día lo recuperen. O digan, pues, a ver, ¿qué onda? ¡Óndale, carnal! ¡Bum! La mística. No, esa no es la mística porque soy yo chida. Venga. Un poco más en la de una cuerda. Chilo, chilo, chilo. Y pues ya no me gustó. Ya vi eso. Ya vi esas nuevas, pues... Cualidades del juego y la verdad ya no me gustó nada. Espérate, pepe, 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 pepe. ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maldita sea! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no es eso especial! ¡No, me va a matar, 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 me va a matar a este hijo de su madre. ¡Oh, no, no! ¡No, no, no! ¡Maldita sea! ¡Te cagaste, cabrón! Estaba hablando del pinche juego y te aprovechaste, hijo de tu madre. Cabrón. Vamos a continuar este juego, vamos a continuar la plática, pero será en el siguiente capítulo de esta nueva serie de Dev Jam. Fight for New York. Comenten, suscríbanse, déjenos un like, recomiéndanos para que este canal crezca. Aquí les dejamos las redes sociales. Yo soy Chad, esto es Turbo Forster y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!